El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este miércoles una resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se modifica la oferta de enseñanzas para el curso 2021-2022 en centros docentes de titularidad pública que imparten educación para personas adultas. El objeto de esta modificación es adecuar la oferta formativa a las necesidades de la ciudadanía ampliando las enseñanzas de idiomas y de formación profesional. En cuanto a idiomas, se ha acordado la ampliación de nuevas enseñanzas de inglés en niveles B1, B2, C1 en distintos centros y aulas de adultos de la comunidad autónoma. Esto afecta al Centro de Adultos Alcarria Baja de Mondejar y al CEPA Ríosorbe de Guadalajara. Por otra parte, se autoriza la implantación de los ciclos de formación profesional básica de informática y comunicaciones y de mantenimiento de viviendas en el CEPA Ríosorbe de Guadalajara que, recordemos, cambia de ubicación para el próximo curso y pasará a ocupar el edificio de la Escuela de Idiomas.